En el año 1963, un 19 de febrero en La Habana, falleció un artista cienfueguero, una leyenda de la música cubana, quien ha sido, sin dudas, el más grande entre los grandes. A Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, a Benny More, uno de los más trascendentales músicos cubanos, está dedicado a este espacio. Yo soy Maitesa Mora y estoy aquí para proponerle, Viva con música, seguro vivirá mejor. Desde Cienfuegos, Música en vivo. Perla Visión y el Proyecto Viva presentan Viva con Música Benny More, el bárbaro del ritmo, viene y va en esta ciudad. Se escuchan sus grabaciones, se cantan sus canciones, las que compuso y las que popularizó. Se recrea cada tema, cada nota, se baila su música. Música Música Ay, madre mía, mira como dice el canto, managüera el ton, ay, eso me pasa porque yo soy el número uno, que canto un mambo muy oportuno, una canción bolero. Música 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 Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Música 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 Le recomiendo, viva con música. Su voz de tenor, tan alegre y melancólica a la vez que podía convencer al más exigente de los oídos, unido a su capacidad para la composición musical, lo convierten en un intérprete inigualable de la música cubana. Música Benny More, el artista popular de bataola y bastón, con su voz sublime y perfecta, con sus ritmos y bailes, con su manera peculiar de dirigir su banda gigante y moverse en un escenario. Todo eso está con nosotros, su arte está presente en nuestra ciudad, en la ciudad que más le gustaba a él. Música Música No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me nombré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial llenó mi vida de tiempo. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé escucharme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Es abrazo! Ángel adorado, dame tu perdón, amor, habrá quien te quiera. Un equipo de trabajo de Perla Visión junto al Proyecto Viva le conecta a lo que más suena en la ciudad del mar. Ya está listo Pedri DJ y la propuesta de esta semana. Tres por DJ. Tarde de jueves, tarde de Viva con música. Desde el Club El Beni, el DJ del Proyecto Viva le propone tres videos musicales. Del tres al uno, tres por DJ. Comenzamos esta tarde con un dúo ocasional, Aide Milanes, junto a la española Julieta Venegas, con el tema de Pablo Milanes, Si Ella Me Faltara. Si Ella Me Faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar, que descubro en cada amanecer, si me faltara alguna vez. Si Ella Me Faltara. Si Ella Me Faltara. Si Ella Me Faltara. Si Ella Me Faltara. Cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da, nunca la podré corresponder. Si Ella Me Faltara. Si Ella Me Faltara. Si Ella Me Faltara. Si ella se olvidara de cantar, ese hermoso mundo que me da. Y llega el cantautor cubano de Semer Bueno junto a Tamara Con su nuevo tema Te echo de menos Desde que se fue Me dejó esperando en una esquina de mi alma Y se llevó su aroma Y todas las palabras que me faltan Te echo de menos Cada día más No paro de extrañarte Te echo de menos Cada día más No paro de extrañarte Y cerrando nuestra tarde musical de hoy llega Guardo Mendoza junto al joven Joker El tema es por amor Pudiste sin más engañarme Como pudiste pisar en mi moral Si me confiaba Que a veces es por amor Se llora Se llora Por amor Por amor Que a veces se sufre, se ríe o se llora Que a veces se gana o se pierde el honor Conscienso que también me enamoré Yo la quiero tanto como la querido usted Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto Como la querido usted Viva con música, seguro vivirá mejor Oh, viva, si pudiera Vivir la feliz noche En que los dos supimos nuestro amor Mi bien Sentir que nuevamente Es mío, mío, tu cariño Saber que eres de mí también Para siempre Oh, viva, si pudiera Si pudiera Vivir la feliz noche Vivir la feliz noche Vivir mi vida En que los dos supimos nuestro amor Mi bien Sentir que nuevamente Nuevamente sueño con tus besos Es mío, mío, tu cariño Tu cariño, mío, palma ¿Qué es eso? Saber que eres de mí también Por siempre Este tiempo Sin tus besos Yo sufro Yo sufro Son mis horas De agonías Sin ti Oh, oh, oh Viva, no te alejes Yo sé No has comprendido Con qué sublime intensidad Mi bien Nos quisimos Este tiempo Este tiempo Que ya estamos juntos Sin tus besos Sin tus besos Ya no estamos juntos Yo sufro Yo sufro Solamente sueño Por tus besos Son mis horas De agonías De agonías De agonías Ya sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Oh, oh Viva No te alejes Yo sé No has comprendido Con qué sublime intensidad Mi bien Nos quisimos La sede La Casa de la Cultura Benjamín Duarte De lunes a viernes Le doy clase Una hora de clase Para cada subgrupo Porque son muchos Se dividen en seis subgrupos Y de fines de semana Nos presentamos Aquí en la ciudad O fuera de ella Casi siempre Fuera de aquí De la ciudad Tengo invitado permanente Allá en el festival De Santiago de Cuba La fiesta del fuego Ya más de siete años Voy de permanente Y al carnaval santiaguero Voy a Camagüey Voy a las romerías de mayo Por ejemplo Nos presentamos En el conjunto de Camagüey Allá Y obtuvimos ocho premios Que no es fácil Ya soy el segundo año consecutivo Compitiendo con escuelas de arte Y todos los municipios El gran premio Del festival Venimoré Por año consecutivo El año pasado También fue mi compañía O al antepasado Porque se hace cada dos años El factor escénico Lo hizo inigualable Pero lo cierto es Que nunca le hicieron falta A artilugios Para hacerse grande Pues se convirtió En la tentación misma Hecha ritmo ¿Quién en Cuba No recuerda Viejas imágenes De Benny Moré? Con su bastón Y sombrero ¿Quién no ha tarareado Una de sus canciones? Y es que su figura Ha trascendido El tiempo Y las fronteras Alma mía Vida Bonito y sabroso Castellano Qué bueno baila usted ¿Te quedarás? ¡Gracias! Les recomiendo Viva con música No se puede humar Que son orichas Esa mata Nace en el monte Esa mata Tiene poder Esa mata 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 Y la mano de arriba Esa mata Verás, verás Con permiso Yo voy a tumbar Ay, con permiso La raya Con permiso Caballero Con permiso Yo voy a tumbar Yo voy a tumbar Yo voy a tumbar Ay, con permiso Ay, con permiso La cena Mi caballero Con permiso Con permiso Yo voy a tumbar 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 La discografía de Benny Moret cuenta con alrededor de 250 registros Lo que constituye todo un récord para un artista de su época Es el músico popular cubano que más ha trascendido en el tiempo Tanto es así que al cumplirse 55 años de su desaparición este 19 de febrero Todavía es punto de partida y consulta obligada de cantantes, compositores y arreglistas A una fiesta que yo fui Allá por la serranía Escucho que me divertí Oyendo esa melodía A una fiesta que yo fui Allá por la serranía Escucho que me divertí Oyendo esa melodía No era rumba ni ven ven Con lo que se divertía Y ahora le cantaré Lo que en el coro decía Oye, Candelina Candelina Eh, guay, oh Eh, eh, guay, oh Candelina Oye, mi oqueta, mi oqueta Candelina Eh, guay, oh Trombón, trombón, trombón Candelina Ah, una fiesta que yo fui Allá por la serranía Allá por la serranía Escucho que me divertí Oyendo esa melodía A una fiesta que yo fui Allá por la serranía Escucho que me divertí Oyendo esa melodía No era rumba ni ven 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 Con lo que se divertía Y ahora le cantaré Lo que en el coro decía Oye, Candelina 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 Oye, mano pa' arriba la Candelina Pero que Candelina Candela, Candelina Candela, mi Candelina 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 Eh, eh, guay, oh Candelina Le, guay, oh Candelina Le, guay, oh Candelina Le, guay, oh No sé decirte cómo fue Candelina Le, guay, oh No sé explicarme qué pasó Candelina Oh, mira, qué te hace pensar Candelina Que no te quiero Oye, mi mambo Tremenda fiesta Y se acabó El bárbaro del ritmo El sonero mayor El músico cubano Cuyas canciones han recorrido Medio mundo Y aún hoy Se escuchan e interpretan Por jóvenes artistas Y otros ya consagrados Ahora en este festival Que pasó de Benny Moret Tocamos con el mariachi En Laja Hicimos una presentación Pero homenajear, homenajear Así la figura Así directamente No he tenido la oportunidad Espero que algún día se dé Es enriquecedor Porque es un músico Internacional Mundialmente conocido Que nosotros Para nosotros Un honor y un prestigio Participar y Ser parte De un homenaje A una figura De tan alto nivel Creo que Que se hizo Algo Muy bonito Este año Con todas Las vertientes Distintas Del arte Incorporando Incorporando Nuevas cosas Como se le dio un espacio A la música electrónica Se le dio mucho más espacio A la música alternativa Se invitaron muchas bandas Del país Y tuvo Tremenda repercusión En el país Y creo que sí Que debería Continuar y mejorar mucho Porque cualquier esfuerzo Es poco Cuando se trata De la figura De Beni More Me parece Una tremenda idea Y me parece Que no debería caer Este festival Debería mantenerse Porque Figura como Beni More Como decía Fidel Son pocos Los esfuerzos Que se puedan hacer Para homenajear A alguien como él Que tanto Que tantas glorias Dio A nuestra ciudad Y a nuestro país Como música Beni continúa En Lajas En Cienfuegos En Cuba Porque sus canciones Dejadas para la posteridad Se recuerdan Y se cantan Porque su magistral obra Integra La historia De la música cubana No se pierda Este espacio Que siempre quiere más Y recuerde Que el próximo jueves A las 12 y 30 Continuamos con nuevas emisiones Donde La sonoridad En Cienfuegos Es el pretexto Que nos une Viva con música Seguro vivirá mejor Chao Seguro vivirá mejor Lo esperamos la próxima semana Con otra propuesta Donde la música en vivo Le alegra la tarde